ya salimos vamos adelante buen día familia de sorpresas caminando espero que todo se la pasen bien nos paramos para comer unas deliciosas tortas aquí yo pedí una cubana si ya para mí un te pacho y ahí está el árbol de papaya donde a la papaya que yo amo ¿Qué es esto? De Pache De Pache ¡Qué fresco con calocitos de Pache! Aquí está ¡Qué rico! Voy a comer la copana Cruzando San Luis, San Pedro Mira allí ¡Ay sí! Se ve ¡Guau! ¡Es ojo de agua! Bienvenido a Santa Rosa Toda la palmera que se ve al ladito ¡Ay qué bonito! El puente que tiene que estar Puente Coyubilas del Norte A la izquierda creo que el mar no es la montaña ¡Ay qué fresco! ¡Qué bien! ¡Casi llegamos! ¡Ya llegamos! Bueno familia, ya llegamos a este lugar ¡Vámonos a pasarla aquí un rato! Tenemos el internet de Alomasca Y esperamos que funcione Y parece que funciona bien Aquí está Scooby A ver el panorama Ese es el panorama que tenemos ¡Miren familia! Aquí está Marcos ¿Cómo estás? Es el dueño del lugar Y ese es el paraíso donde estamos ahora Bueno, vamos a dar juntos una vuelta por aquí Y me gusta mucho Vamos a ver que hay un poco fuera del lugar aquí Aquí hay la gente ¡Hola! Me han dicho que hay una tiendita Quería comprar algo de tomar para compartir Si quiere venir por aquí ¡Mira qué lindura! Como me encanta la casa De mar así La gente que juega ¡Hola! ¡Qué lindura! A ver, me ha dicho que hay una tiendita ¡Ehhh! Hay barrote Aquí es ¡Hola! ¡Buenas! ¿Tienes cerveza? ¡Sí! ¡Ah! ¡Tiene la modelo! ¿Quieres pasar? ¡Sí, gracias! ¡Entonces hay eso! Él me ha adquirido una modelo negra ¿Quieres pasar? ¿Cuánto sale cada lado? ¡Ventitrés! ¡Vamos arriba! ¡Va a ver! ¡Qué meravilla que hay en este momento! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Qué dice la familia? Está bonita esta costa del sol Empezó bien En un mágico lugar Con esta costa del sol Este es el momento que me gusta más ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice la familia? ¿Por qué? No, también que llueve No sé, por ahí, pero creo que está cerrado ¡Ah! No sé, puede ser Creo que es eso Se tendría que preguntar ¡Ah! Aquí hay algo Me han dicho que hay tacos de barbacoa Cosas así Estamos viendo a ver ¿Qué hay por aquí? Creo que es eso ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Aquí están los tacos de barbacoa? ¡Sí! ¡Ah! ¿Ya tomaron? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tenéis tres entonces! ¡Vocita por la chica! ¡Ah! ¡A la diez! ¡Comperme! ¡Mmm! ¡Buenas noches! ¡Pup! 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 ¡Vogos! ¡No es gamer! ¡Tengo de manera madre! ¡Tení bien! ¡Sí! ¡Ay! ¡OGBo!... ¡Tení bien! ¡Ahora! Buenas noches, hasta luego. Hola. Hola. ¿Qué tal? Qué sorpresa. Fíjate, tomé la bolsa, mi bolsa para ir a comer. Cuando vi que me estaba llamando, entonces dije, ay, qué casualidad. Voy a contestar rápido. Qué sorpresa. Sí, 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 estamos felices. Qué bueno. A ver si el lugar aquí, ¿qué hay? Y aquí nada más coco. ¿Y para comer ahora dónde se puede andar? Vamos a ver entonces. Estamos caminando para ir al pueblito que está aquí en 10 minutos más o menos, como han dicho. Y vamos a ver qué hay por ahí. Ahí está la familia. Aquí está. No, mira, están bajando los copos. Oh. Buenas. Buenas. Ella quería un poco allí. Mira. Estamos caminando aquí, llena de la naturaleza, llena también el corazón y los pulmones. Eso es el paraíso de la tierra. Wow. Uh. Wow. La montaña ahí merece de verdad. No hemos decidido de regresar atrás. Aquí en la carretera es demasiado peligrosa. Y sí, no me vea. Había una curva muy fuerte. Sí, sí, habíamos tomado el camión. Sí. Vamos. Es un mercado. Ah, pero sí, ¿cómo? Cuesta 80. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que se entre por allá. hemos comprado un poco de fruta y verdura, vamos a dar una vuelta a la iglesia ya estamos, tiene mucho espacio es una piedra, no es porque es muy importante, ¿se puede saber la historia? si, esto es un santuario, una iglesia conmigo, que es más agrable es un santuario eso, no? un santo muy milagroso de enlace a por mayor comunidad, a las personas que vienen a pedirle ¿de dónde viene? de Italia si, si, vamos de Italia muy, muy lejos por eso tengo una hija que se iba a casar con un siciliano hace como 8 años, pero la verdad no se casó bien, aquí hay un estadero para su vida a frotar el manto ¿cuál está sucede? te lo voy a decir tengo un aprendizaje te lo puedo encontrar y te lo voy a hacer ¿qué son los hábitos? aquí hay mucha humilde aquí hay mucha humilde es una humilde es una humilde es otra humilde ¿que es una humilde pero es una humilde se puede encontrar mostro nuestra humilde Esos son todos milagros. Muchos. Estas cosas a veces, la ropa de los santos, la cambia porque mucha gente trae esto, entonces se hace el pedacito y la venden así, los tiritas, como un reporte. ¿Es ahí también? Sí, sí, fui de los niños. Hay ventivistas de las regalas, no sé, de los reportes. ¿Ya trabajes la alfa? Ya llegan los ritmos. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? No. ¿Hace el regalo? Es un del vestido que se lo puso a Padre Jesús. Mira. Es como un recuerdo, es gratis. ¿Qué hay, mi amor? ¿Qué hay, mi amor? ¿Esto? ¿Así? Sí, claro. ¿Qué hay, mi amor? ¿Bajamos por aquí, mi amor? Por ahí, mi amor. ¿Por acá? Por acá, por acá. ¿Dónde está aquí? Mamá. 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 Sí. ということで, es un santuario, entonces nacional del Santo Señor de Petatejumu. Creo que aquí hacen algún concierto o algo que hay una pita tlán, no pata. Habíamos llegado el nombre. Oh, qué bonita plaza. Aquí hay el zócalo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.